Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Os voy a presentar aquí el torneo que está organizado por Rudy, veis aquí torneo sábados 26 de mayo a junio, porque es un torneo, vamos viendo ahora, TTSL GT, primer evento, es un torneo donde hay 48 plazas, 5 rondas y dura 5 semanas, cada semana se va jugando una ronda. Las listas, pues una por jugador, 2.000 puntos, 10 objetivos auxiliares que hay que llevar, no se pueden repetir y en cada ronda se van a utilizar 2. La fecha límite es el miércoles 19 de mayo y las listas también ese mismo día, hay que tenerlas ya entregadas. Requisitos, pues Discord, Devoltor Simulator, que es por donde se va a jugar, una conexión de internet decente, aquí os aconsejo que si los dos tienen fibra, por ejemplo, si alguno va por Wi-Fi y otro por cable, pues el que va por cable, que lleve la partida y si alguien tiene ADSL y otro tiene fibra, pues el de la fibra mejor que la lleve él, por el tema de que si se cae es más fácil, o sea, es más difícil que se caiga y todo eso. Una manera de comunicarse con el rival, pues obviamente, pues un micrófono. Tenéis aquí las rondas, la primera empieza el 26 de mayo, segunda pues 2 de junio, 9 de junio, 16 de junio, 23 de junio. Hay una semana pues para jugar esas partidas. Y aquí un poquito pues por encima, bueno premio, no, no hay inscripción tampoco, el premio es pues simbólico, por así decirlo. Las reglas generales de Juan, pues se juegan cinco rondas, repartidas en cinco semanas, no hay un tiempo límite, esto os permite también pues cada uno de la persona que quiera jugar que no esté tan apurado, eso de, es que tengo dos horas y media o tengo tres horas para jugar la partida. Y estar ahí, no, podéis jugar de forma más relajada, tenéis tiempo, no hay timing y estas cosas, pero que podéis jugar pues una tarde, ya es una tarde entera y sin problemas. O incluso jugar la mitad un día y la mitad otro día, no, ahí no hay problema. Bueno, aquí lo de las mesas, dice que las mesas, que si le permite, habría unas mesas montadas. Estas realmente están prediseñadas, a lo mejor tienen algún diseño para decir, se va a utilizar la mesa o, esto al final se va a jugar en la mesa de Daynok, entonces al final pues se puede decir, pues mira, se va a utilizar la caja X en este mapa, algo así. Si no, pues se utiliza, de tal forma que hice el manual Genes 2020. De Malin Sorcery se van a utilizar los estilos permanentes, no se utilizan los reinos de ahí, sino que los reinos se utilizan los del Genes 2020 y se utilizan triunfos. El que tenga menos puntos en lista que el rival, pues ya sabéis, tiráis un dado, o sea, tira un dado, un D3 y según lo que salga, pues tiene un triunfo u otro. Luego, reglas de la casa. Al inicio de la partida, ambos jugadores tiran un dado, el ganador podrá elegir el lado de la mesa, donde desplegar, o decidir quién empieza desplegando, es decir, o el lado, o quién empieza, una de dos. Y el perdedor, pues la otra opción, obviamente. La escenografía, para evitar malentendidos y cosas raras. Pues la escenografía podrá ser marcada como guarnición, aplicando las reglas descritas en manual de juego, o la escenografía también podrá ser catalogada como obstáculo, aplicando las reglas descritas en manual del juego, lo de la salvación adicional que da a contradisparo. Todo elemento de escenografía será considerado obstáculo, salvo dos excepciones. La escenografía de facción, cuyo war scroll no diga que es un obstáculo, que es la mayoría, sino toda, y los elementos decorativos, árboles, arbustos, baldosas, piedras muy pequeños. También dice aquí que cada escenario también incluirá otra serie de terreno, como por pura estética, y todo lo que no mida más de una pulgada no se considera como parte de escenografía, simplemente decorativo. Hay unos marcadores de aquí para decir que es la guarnición, garrison, o que no es transitable, que no se puede pasar o estar por encima de él. Y el obstáculo no lleva marcador. Aclaración de reglas dudosas. También nos aclaro que estas son reglas que realmente hay que se utilizan en ese torneo. No las tienes que aplicar fuera de ahí. Esto al final son reglas que no están claras, que necesitan una FAQ, y al final aquí se les da una interpretación, sobre todo para que la gente ya lo sepa antes de la partida y no haya problemas luego. Los horrores rosa. Si hay un choqueo de acobardamiento y se van varios horrores rosa, se dividen, por lo tanto saldrán azules. Es la primera regla que hay aquí, la primera regla o aclaración que hay para este torneo. Esta segunda, el Lider Chemist, de Caradron, puede tener un hechizo en la botella y puede lanzar un hechizo como el Lightning Vortex u otros. Esos hechizos cuando los lanza, realmente, Teclis no puede utilizar su habilidad sin Stone of Thelenar para, a 4 más, ignorar el efecto y lanzar un D3 mortales al rival. Esto no lo va a poder hacer. Esto es por el tema de que el Lider Chemist no es mago, por lo tanto, aquí consideran que esa regla no puede afectarle. Como os digo, estas son reglas de la casa. Son reglas que necesitan una FAQ. Y aquí se utilizó, Rudy utilizó este consenso, como se ocupa con otros jugadores también. Luego, cuando una unidad hace un setup al borde de la mesa, es decir, cuando hay un objetivo a 6 de la mesa y una unidad sale a 6 de la mesa por el borde, se va a considerar que una miniatura está encima del objetivo. Que es solo una. No va a poder más. Es por el tema de que estás a 6, pero estás encima del objetivo no está. Estás justo al límite. Entonces se considera, no. Pues se considera que una miniatura está encima. Nada más. Luego, cuando un mago, subido en Balwing Vortex, hace un teleport, se va de un sitio a otro, un teleport, por ejemplo, Croak, hace ese teleport a otro lado, el Balwing Vortex lo acompaña, va con él. Es decir, el Balwing Vortex te dice que no te puedes mover, pero sí que te puedes teleportar. Y esto aquí, sé que se había equivocado, no me acuerdo, no sé exactamente qué es lo que quería hacer. Los cromáticos, realmente no dan más uno a salvar, dan repetir salvaciones fallidas. Entonces, bueno, sé que cogió justo el que no estaba actualizado, sé que sacó otro cambiando, o sea, con esta rata corregida y alguna cosa más, creo. Bueno, es igual, eso lo podéis preguntar a él. Al final, debéis hablar con Rudy para que os añada el grupo de WhatsApp por el tema de organizar bien las cosas. Y que no lo he dicho, para anotarse el torneo, habláis con él, pero tenéis que entrar en esta dirección. Aquí que se vea bien. HTTPS, dos puntos, barra, barra, tableto.to, barra, TTSL, guión, 1ST, guión, GT. Lo podéis buscar también en la lista. Vais a eventos, filtráis por Age of Sigmar, veis el 26 de mayo, el 26 de mayo, es cuando empieza, y ahí lo vais a tener también. ¿De acuerdo? Y tenéis que entrar ahí y loguearos, tenéis que registraros si no lo estáis y acceder. ¿De acuerdo? Muy importante, es la forma de entregaros de alta en el torneo. Y bueno, ya queda poco aquí para hablar. Aquí en las tiradas de dados, en vez de utilizar la R, el rival puede decir que uses la caja en vez de tirar por la R, porque la R, a veces los dados como que no giran en todas las direcciones, entonces puede decir, no, no, utilizamos mejor la caja. Y bueno, las listas pueden tener entre 1900 y 2000 puntos, no pueden tener menos. Tiene las listas que tienen que venir reflejados los objetos, hechizos, miniaturas como de mando, como lo que es el estandarte y todas estas cosas, rasgos de mando, el reino y todas esas cosas. Tiene que ir todo incluido en la lista, en la hoja de lista cuando se entregue. Los batallones también, es decir, se tiene que decir qué unidades van dentro del batallón, porque a veces puede haber a lo mejor varias unidades y no se sabe cuáles de ellas van. Entonces hay que especificarlos para que no puedan variar también de partida a partida, ya que las listas son fijas. De Marine Sorcery, de nuevo, solo se utilizan los hechizos permanentes, los 10 objetivos secundarios, tienen que ir ahí también escritos. y no se pueden escoger facciones que no hayan tenido al menos unas primeras facs. Esto es para evitar que a veces salga un ejército nuevo, no está bien balanceado y sale una fac al cabo de dos semanas. Para evitar cosas así, que de repente saliera, yo que sé, vampiros que están por ahí, que salían de repente vampiros y la gente va a jugar, dice yo juego vampiros, bueno, no tienen fac, por lo tanto no vas a poder jugar. Y bueno, esto son, ya por si lo queréis leer, os dejaré lo que sé, un enlace aquí a este documento. Nada, la forma de puntuar, victoria mayor, victoria menor, pues, si falta alguien, puntos de batalla, como lo que se encuentra o que no, y bueno, poco más. Y aquí los escenarios. Solo puede haber un escenario de esta columna, de la segunda, tercera y de la cuarta, es decir, uno, 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 no puede haber más de uno de cada una de estas columnas. Esto para evitar, porque estos, aquí al final estos mapas, es decir, uno te dice que tienes que capturar con los que los Vegemots dan puntos adicionales, entonces si hay alguien que lleva una lista, pues yo que sé, con cuatro Vegemots, que no tenga ventaja ya en dos mapas, por lo menos solo tenga en uno. En quien dice Vegemots, dice líneas, que vaya con un ejercicio que tenga líneas muy potentes, que le venga bien ciertos mapas, bueno, es para evitar estas cosas. Y objetivos auxiliares, nada, lo he dicho antes, 10 objetivos, se utilizan dos en cada partida, los demás se van descartando, una vez se juega esa partida se descartan, y código de conducta pues hay que portarse bien, no hacer trampas y todas esas cosas. Así que nada, os animo a que os anotéis al torneo, hacedlo cuanto antes, no lo dejéis para última hora, aprovechad, es un torneo español, de una forma también, tenéis aquí, pues, cierto margen para jugar ir jugando las partidas, y nada, puede estar bien de que podáis probar pues vuestras listas, vuestras mejores, podéis jugar si queréis más relajado, jugar temático, ahí ya, cada uno que juegue como mejor quiera jugar o como quiera. Y nada, os diría eso, que si podéis que os juntéis ahí para jugar, que difundáis lo que es el torneo para que vaya más inmoda gente posible, y aprovechad, aprovechad que hay bastantes plazas, es a cinco rondas, a cinco rondas además, siempre vais a ir, es como este estilo torneo suizo, si perdéis vais a jugar contra alguien que ya perdió, si ganáis vais a jugar contra alguien que ya ganó, una forma también de equilibrar un poco los adversarios contra los que os vais enfrentando, ¿de acuerdo? Si tenéis una lista, por ejemplo, muy fuerte, pues vais a ganar más, vais a jugar contra gente que también juega mejor, una forma también de que una persona que alguien que no está muy fuerte no va a jugar contra gente que solo pierde, ¿de acuerdo? Ya sabéis porque es así en casi todos los torneos, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os anotéis al torneo, y hasta la próxima.